Y para combinar nuestra picada, como reglas básicas pueden utilizarse la complementación y la contraposición. Es decir, complementando quesos ahumados con fiambres ahumados, quesos de pasta fresca con fiambres crudos o contraponiendo quesos de pasta fresca con fiambres ahumados. Pero como existen muchos tipos de quesos y muchos paladares diferentes, más allá de nuestras sugerencias, lo mejor es jugar con el maridaje a modo de ensayo y error, probando distintos tipos de quesos con distintos tipos de vinos y alimentos. Así se obtiene la mejor guía para satisfacer el paladar. Flavio, salud. Es rico vinito. Está bueno. ¿Cómo va el asado? ¿Bien? Se está poniendo lindo esto. ¿Sí? Sí. Vi que tenés una técnica especial para el chorizo. No explicaste hoy. Sí, expliqué algo. Sí, es de ponerlo en una fuentecita de agua un rato antes de llevarlo a la parrilla para que dicen que no explota, que no se hincha el chorizo de esa forma. No sé si es cierto, debería probar, pero yo hago la técnica del agua primero y después los pongo a la parrilla. Está bien. Bueno, terminaste el secundario, tenías que decidir estudiar, dedicarte a ser DJ. ¿Qué pasó en ese momento en tu vida? Y cuando termino el secundario me voy a Corrientes a rendir examen de ingreso, ingreso en ingeniería, ingeniería eléctrica y me ganó la música. La verdad que extrañaba mucho de poner música, música. Así que me vuelvo, en el 84 vuelvo, en ese caso era Rosario. Y obviamente que más en ese momento ser DJ es como que uno no veía mucho futuro. O sea, ponerte en el lugar de tus viejos que digan, no, voy a ser DJ, me voy a dedicar a poner música. Ellos aceptaban lo que yo decidía. Y era bastante arriesgado, ¿no? Decir, armar mi vida a partir de poner música. Más en aquel momento. Y bueno, me voy a estudiar y en el 84 de nuevo a Rosario vuelvo a probar. Ya trabajaba como residente de la discoteca Liash en Posadas, donde compartía con Ramón Rojas la cabina. Y allí tuve una, o sea, tomé una gran decisión que fue irme a estudiar en el 84 y dejar todo lo que estaba haciendo. Me voy a Rosario a estudiar y cuando vuelvo, mis viejos estaban, o sea, le costaba mucho bancarme a mí en mis estudios. Esos seis primeros meses me había bancado con mis ahorros, producto de lo que ya acababa poniendo música. Y bueno, en el 84 vuelvo, justo se había inaugurado Power, el primer Power, el de Calle Bolívar. Y me ofrecen un contrato que para el momento era importante. Yo ya trabajaba, ya era muy conocido en toda la provincia. Y entonces era un buen complemento de tener una residencia. Y ahí decidí quedarme, me pongo dos metas a corto plazo, año y medio o dos años tenía que cumplirlas. Que eran, una, hacer un programa de televisión y la otra, comprar un equipo de iluminación que en aquel momento era lo más grande que podía comprar, que era el plato volador gigante. Que era un plato, un equipo de iluminación que tenía foquitos, daban vuelta, tenía flashes y bueno, era algo muy lindo visualmente. Que lo que tenía como novedad era que el equipo, que el plato volador caminaba sobre un riel con un motorcito de parabrisas para un lado o para el otro. Hay algo fuera de serie para el momento, ¿no? Yo en este momento te estoy contando y vos me decís, qué básico. Pero esto en el 86 era que un equipo de iluminación camine sobre un caño estructural, era el riel, era algo novedoso. E inauguro, cumpliendo así como pasando los dos años, inauguro el plato volador gigante con el compact, justo sale el CD, que me acuerdo que en la primera fiesta hago la apertura y presentación de video láser. La discoteca se llamaba Tecno Show antes y después se llamó Video Láser. Producto del programa de televisión que ya estaba al aire, que era por eso se llamó Video y Láser porque inaugurábamos el sonido láser. De allí viene el nombre de la discoteca Video Láser. Esa noche inauguró el plato, el sonido láser y viene Karina Rabogini como madrina de la discoteca. Ah, completito. Cuando ella era modelo todavía. Completito, completito. Una fiestona de aquella. Y alcanzaste tus metas. Alcancé mis metas a los dos años. Entonces, más consolidado para seguir ese camino. Y ahí ya no tuve más dudas. O sea, ahí dije, bueno, para adelante. ¿Y en televisión estabas en la pantalla de Canal 12? En televisión fue Canal 12 siempre. Sí, sí. Después tuve programas en Cablevisión, en su momento, que eran del cable, pero la mayoría de los distintos ciclos de programas que hice, los hice en el 12. Me imagino que la televisión te permitió un montón de cosas. Hacerte conocido en la provincia, abrirte un poco en el campo de las contrataciones. Y Canal 12 es un referente de la provincia. Imaginate en el 86. O sea, salir en Canal 12 era los Beatles. Claro. ¿Y cómo completabas? ¿Tenías una hora de programa? ¿30 minutos? El programa, en principio, era en vivo. Yo cero experiencia de televisión. Me costaba horrores hacerlo. Y era para mí una vergüenza lo que hacía. Pero andaba. Y el hecho de salir en la pantalla ya era mucho. Claro. Y presentaba música. Lo que hacía era presentar música. Videoclips. Videoclips. Y después, con el tiempo, hacíamos nota y demás. Íbamos a las fiestas y hacíamos nota. Entonces, la gente se veía. Era algo que venía muy de Paraguay también, ¿no? De DJ Jockey Show, de Bruno Massi. Claro. Entonces, teníamos una fuerte influencia de ese movimiento que, de alguna forma, lo hicimos a lo misionero, ¿no? A lo que pasaba acá. Y la gente se veía y, bueno. Por supuesto. ¿Cómo se define a un DJ? ¿Tiene que tener la capacidad de poder pasar música, pero también ser animador o es suficiente con que tenga el oído claro para pasar música? Y es como que la pregunta la podemos separar en dos partes. Por un lado es el DJ de música electrónica y aquel DJ de fiestas o discotecas o boliches, para que la gente entienda un poco más. Además, el de fiesta sí tiene que estar acompañado de animación, es lo que se estila acá. No así en otros lugares del país, en Buenos Aires. No existe la animación en una fiesta. No existe el DJ. El DJ no habla. Y nosotros acá hay veces que hasta nos bandeamos, te diría. Claro. Hablando más. Hablan más de pasamos de... ¿Cómo te dice eso, loco? ¿Cómo hablaste? ¿Entendés? O cuando vienen y te contratan, te contratan porque a lo mejor vos hablás un poco menos. Y me identifico dentro de... Trato de ocupar la animación como un instrumento más del producto final. O sea, de la música, bailar y que la animación sea justa. Nada exagerado, nada gritando. Aunque a veces uno tiene que hablar fuerte, ¿no? Por el micrófono para que escuchen todos. Ajá. Pero... Y del otro lado, el DJ electrónico es exactamente todo lo contrario. Está el arte puro de la mezcla de un tema y de la selección de lo que vas haciendo. Entonces, ahí no existe el micrófono. Bueno. En algún momento se ha planteado, incluso a nivel nacional, por la famosa entrevista de Papo y DJ de Heró, donde hubo una suerte de discusión. Si el DJ pasa música, hace música... Si el DJ toca. Exacto. El tocar. Por supuesto. Y Papo, en su momento, dijo, no, vos no tocás. Claro. ¿Vos qué opinión tenés? Que el DJ toca, sin duda. Y más hoy. O sea, hoy toca el DJ, sin duda. O sea, el hecho que yo ocupe de este tema la percusión, le anule todos los graves, y de este lado ocupe el grave, el bombo de este tema, estoy haciendo un tema en vivo. Qué discusión que se va a armar acá, me parece. Claro. No, no. Pero explicado de una forma más lógica, es lo que en aquel momento se planteó, es como que de Heró hablaba en un tiempo y Papo en otro. Para mí Ezequiel fue muy respetuoso. Respetó, o sea, lo respetó a Papo, o sea, un legendario del rock, un referente sin dudas del rock. Y Papo lo que decía, yo toco cuando tocas el instrumento. Claro. Y Ezequiel, que no se lo, o sea, prefirió decir, bueno, está bien, tenés razón, de alguna forma, como diciendo, no te voy a discutir, pero hoy el bajo lo tocas con una tecla. Claro. Y haces un tema. Y tenés que saber en qué momento utilizarlo también. De hecho, hay muchos DJs que ponen solamente sus temas. Claro. O sea, si yo en mi casa armo con el bajo de un programa de computadora, con la cajita, con el render y todo lo que se pueda hacer, los instrumentos que vos puedas hacer para lograr un sonido masterizado, es un tema mío, lo he creado y lo toco en la fiesta. Perfecto. Entonces, es un tema que también lo estoy tocando. Por eso es como que es amplio el tema, pero sí, el DJ toca, más hoy, sin dudas. El tiempo se nos está terminando y hay tanto por hablar y conocer, sobre todo de la noche, que es tu escenario dentro de las 24 horas donde te desenvolvés. ¿Cómo han cambiado las generaciones, o por lo menos esa sensación tenemos? Hoy, de hecho, los jóvenes ingresan a un boliche o a una disco prácticamente después de las 3 de la mañana. Antes, en realidad, era mucho más temprano. Y todo eso ha influido. Antes era más temprano y encima se salía más tarde porque no había límite de horario. Exacto. Y hoy se hacen las previas en casas o antes de ir a la discoteca y después de las previas van a bailar a los boliches, a los pubs. Y sí, ha cambiado mucho porque era un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De que yo voy a... las fiestas se hacían en casas, los chicos de cuarto y quinto año hacían su fiesta para recaudar fondos en casa de familia. Y hoy no... después fue el club y después es lo que hay hoy, que es la discoteca y el boliche. Flavio, pisaste los 40. Sí. ¿Hay para rato todavía? Y mientras tenga la pasión y esa cosquita de ir a poner música, voy a seguir poniendo música. De hecho, paralelamente he armado una empresa de sonido e iluminación que por ahí no trabaja tanto de noche, sino que por ahí hacemos muchos sonidos y servicios de día. Así que disfruto todo lo que hago y gracias a la música puedo seguir avanzando y musicalmente como DJ también desde el punto de vista electrónico. Como te decía hoy, en el 2008 fui a tocar a Creamfields, que fue lo máximo... Un paso importantísimo. Un paso importantísimo viviendo en Posadas y estando aquí y que me hayan contratado para un evento tan importante a nivel mundial y compartido escenario con los mejores DJs del mundo, sin dudas que me siento un elegido y un gran exponente y referente de emisiones. Bueno, felicitaciones. Gracias. El tiempo se nos terminó, el asado seguramente ya está para que lo probemos y queríamos hacerte entrega de un presente de Cardón. Bueno, muchas gracias. Vestimentas de muy buena calidad para que puedas elegir lo que te gusta. Bueno. Y bueno, te queremos proponer un brindis también. Muchísimas gracias por recibirnos, por compartir parte de tu vida con nosotros y esperamos que de verdad te vaya muy bien en todo lo que estás haciendo y que tengamos a Flavio Abogado dentro de una disco, en una fiesta, por mucho tiempo más. Bueno, gracias a ustedes, a todo el equipo del asadito y a disfrutar. Por supuesto. Salud. Desde la ciudad de Posadas, Pueblo Chico, estuvimos con el DJ Flavio Abogado. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!